...de la transformación y de todos los años de la orden a vivir con fe, esperanza y caridad esta celebración. Amén. 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 Oramos. Oh Dios que has pedido que la gracia del autismo Floreciese en estos hijos tuyos con tanta fuerza Que desean seguir más cerca las huellas de tu hijo Te pedimos que aspirando sin cesar a la perfección evangélica Aumenten la santidad de la Iglesia Y fortalezcan su poder apostólico Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y escribió en su cuarto siglo de los hijos Amén En aquellos días el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí La palabra del Señor era rara en aquel tiempo Y no abundaban las visiones La tercera vez llamó el Señor a Samuel Y él se fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy, vengo porque me has llamado Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho Y dijo a Samuel Anda, acuéstate Y si te llama alguien responde Habla Señor, que tu siervo te escucha Los judíos exigen signos Los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Escándalo para los judíos, mecedad para los mentiras Pero para los llamados judíos o griegos Un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios Además, ha escogido a la gente baja del mundo Lo despreciable, lo que no cuenta Para anular a lo que cuenta De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor El salmiento no puede dar fruto por sí Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vida Vosotros los salmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto a contarlo Porque sin mí no podéis hacer nada Presente Fray Noé Servín Franco Presente Fray José Artenildo Alves La Costa Presente Fray Gustavo Camarena Andán Presente Fray Jesús Cortés González Presente Queridos hermanos ¿Qué nos pedís? La misericordia de Dios En vuestra compañía Creemos que Dios nuestro Señor Os ha dado su misericordia Cuando os inspiró el propósito De perseverar hasta la muerte En la orden de Agustino de Coletos El admitiros a la profesión solemne Lo hacemos con la medida El Señor que comentó en vosotros Su obra Él mismo la llevé a él Amén Amén Adteniendo Noé Y Oscar ¿Preferís pasar una vida Vendiendo agua con azúcar? ¿O queréis cambiar de vida? Donde dice agua con azúcar Cualquier otra cosa que Puede ser el sueño Puede ser el sueño Y la venta De tantas personas En la vida Pasadlo bien Tener dinero Tener éxito Tener una familia Tener un buen trabajo ¿Queréis todo eso? ¿O queréis cambiar el mundo? Pensad un poco que todavía estáis a tiempo Si dijera eso primero Pues tendría que decir Pues agarrad la puerta Y llamad en otra puerta Porque este no es vuestro camino Si decís Creo que lo decís De alguna manera En el segundo Creo que estáis en el par Adecuado En el sitio Preciso Ese Creo que lo decís No me lo invento Lo habéis dicho vosotros En esa carta personal Que mandáis al Superior Provincial Solimitando ser atendidos A la profesión solemne Allí todos Votos cinco habéis dicho Que habéis tomado Una decisión Libre Y es Abrazar la vida Religiosa Agustino A la venta Y decís también Que sois conscientes Del compromiso De la responsabilidad Que imana De esta decisión Vuestra De comprometeros Unos votos solemnes Se nota que estáis En la teología Y cuando os preguntan Después Por qué motivo Son los que te invitan A dar este paso Y a hacer esta solicitud Pues habláis De cosas muy bonitas Del amor Que sentís con Dios De la seducción Con Dios Que habéis descubierto En Jesús Y en la orden La perla preciosa Por la que merece la pena Dejarlo todo Que queréis creer El seguimiento De Jesús De Jesús De una forma Radical Intensa Exagerada Que consideráis La vida En comunidad Que la orden Os ofrece Como un gran Denado de Dios Que queréis ser felices Y que habéis entendido Que quieran también Ten una apuesta Aresa Él es el que en el fondo Se está A través de mí Ayendo esa pregunta Y quiere Quiere también Y Samuel Es el ejemplo El icono De la permanencia Es el icono El secreto Algo De la gloria De la gloria Esa pregunta De la gloria Esa es Esa es De la gloria De vuestra debilidad Y ahora Espíritu Santo Amén 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 Amén. 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 Jo, Fray José Fulipo Álvarez-Nacosta. Estoy dispuesto a servir a solo Dios con el propósito que le año tremendamente a él más últimamente es de seguir al Cristo más desperto. apoyando la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la vida mentirada en la humanidad y de nuestro Padre, San Agustín. Y ante los hermanos aquí presentes, pongo en tus manos Fray Francisco Javier Domingo García de Reslada y por tu persona, en la de Fray Miguel Miró, Miró, prioritario de la orden de Agustín de Jolet, mi profesión de los concejos de los seres en la vida común. Y solenamente prometo a Dios a que llame sobre todas las cosas castidad, pobreza y obediencia según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra orden. Y a mí que buscaba tu empeño en la facultad de la prensa, servido a Dios y a la iglesia y a la comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia a escasernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón debes de cruzar hacia Dios. A mí mismo que te dimensos, Señor Dios Amén. 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 y de nuestro Padre San Agustino. Y ante los hermanos aquí presentes, como en tus manos, el Francisco Javier, el Mériz, García Villestrán, y por tu persona en la de Miguel Milóvido, vio el creante de la Orden de Agustino en los colegios, mi propisión de los conceptos evangélicos en la vida común. Y solemne ver que proveo a Dios que llenamos sobre todas las cosas castidad, pobreza y asignatura según el propósito de la letra de San Agustino y las constituciones de nuestra obra. Y aquí me gustan con la fe de la caridad perfecta, viviendo a Dios y a la Iglesia y a la comunidad de hermanos. Me encierro de todo corazón a esta familia hasta hacernos todos nosotros una sola alma y una sola corazón y un día a los que nos esperamos. Amén. Yo, Fray Jesús Cortés González, estoy dispuesto a sentir a sobre Dios con el propósito de llegar a presentarme a mi paz íntimamente y de seguir a Cristo más recientemente. Apoyado en el asunto Espíritu Santo, estudiando en la sesión de la Virgen de la Virgen de María y de nuestro Padre San Agustino. Y a mis hermanos en tu presente, pongo en tus manos Fray Francisco Javier Jiménez García Villestrán y por tu persona, en la tierra de Miguel, miro, 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 miro y general, y a la oración de la Oración, y con el nuestro, mi progresión de los consejos evangélicos en la vida con él. Y solemnemente prometo a Dios, a quien amo sobre todas las cosas, castidad, pobreza y viviencia, según el propósito de la regla de San Agustín y las persecuciones de nuestra obra. Y a fin de buscar el empeño de la libertad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia y a la comunidad de los humanos, me entrego de todo corazón a esta familia hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. La libertad es símbolo de Cristo muerto y persecutado. Por eso, los procesos firman sobre la libertad. Recíbeme, Señor, según tu promesa, recíbeme, recíbeme, Señor, y esperanza es a ti. Recíbeme, Señor, según tu promesa, para que puedan cumplir fielmente con tu ayuda lo que hoy, llenos de tu día, han prometido. La profesión y los alumnos del cuerpo místico de nuestra sacada religión e hijos de la provincia de San Nicolás de Colectino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 es un día en agradecimiento a ti. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y por habernos acompañado en estos tres años de profesión simples y que continúa acompañándonos. Gracias Señor porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas tú estabas con nosotros animándonos y fortalecéndonos en tu amor de Padre. Gracias por perdonar nuestros momentos y fallos que hemos tenido en el caminar de nuestra vivencia de fe y de saber que continúa perdonándonos. Gracias porque cuando vimos debes y la respuesta a tu llamada, tú nos acogiste en las zonas inquietas que buscamos la verdad desde la comunidad, de la fraternidad, desde la vida. No tenemos palabras que sean suficientes para agradecerte por las maravillas que realizas en nosotros hoy. Eres nuestra perla preciosa por la que hemos dejado todo. Tú eres quien inspira nuestros pasos, la fuente y origen de nuestro ser. Has enamorado nuestras almas, impreso tu imagen y de nosotros. Y hemos querido asemejarnos a ella. Gracias por el apoyo cariñoso de nuestros familiares, ellos que nos han enseñado el primer paso y el camino de la fe. Y aunque se encuentran lejos de nosotros, estrictamente y ciertamente que sus oraciones nos acompañan. Estimulio y signo de la caridad divina en medio del mundo. Amén. Y mantengas a la eternidad los vínculos con los que os ha unido a Cristo en la tierra. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios como poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el día sin vida nos han departments. Podéis ir más. Con el día sin vida nosotros. Que el día sin vida nos han celebrado. Podéis ir más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!